Tenemos en el estudio a la doctora Nuria Otero, ella es reconocida odontóloga especializada en estética dental y viene a tratar asuntos que pueden convertirse en el mal de muchos. Doctora, bienvenida a nuestro estudio. Bienvenida. ¿Por qué se produce la litosis, o mejor conocida como el mal aliento? Puede producirse varios factores. Uno de esos puede ser problemas de las encías, inflamación crónica de las encías o acúmulo abundante de cálculo y placa bacteriana. Esta inflamación crónica de las encías puede ser uno de los causantes principales de la litosis. ¿Síntomas de eso? Sangramiento constante. Las personas te dicen, yo cada vez que me cepillo o me paso el hilo dental, me sangran continuamente las encías y no sé qué hacer. Y cuando esto ocurre, la gente en vez de cepillarse más, tiende a tener miedo de cepillarse y tiene que ser al revés. Claro. ¿Qué alimentos o quizás factores alteran el color de los dientes? Bueno, con la edad, el esmalte se va poniendo más delgado. Y al ponerse más delgado, el diente está en la capacidad de absorber más todos los tintes o alimentos con pigmentos que podemos comer. Ahorita con estas nuevas dietas, me ha pasado muchísimo con los pacientes que de repente me llegan con los dientes full amarillos. Con las dietas estas usando el turmeric o estas especies nuevas. Nuevas para mantenerse en forma. Y de verdad que causan pigmentaciones importantes, sobre todo en restauración que tienen las personas. Entonces, también cualquier alimento con pigmentos puede causar que los dientes... Las gaseosas, todos estos productos. ¿La edad afecta el color y el tamaño de los dientes? Totalmente. Totalmente. Con la edad todo se va desgastando, se va cayendo y se va disminuyendo. Entonces, es importante que con la edad la gente sepa que el labio y todos los músculos faciales se caen, los dientes se desgastan, por lo tanto las personas tienden con la edad a mostrar menos los dientes de arriba y eso envejece muchísimo. Y eso es parte de lo que hacemos con la odontología estética, es rejuvenecer a las personas alargando los dientes. La mejor sonrisa te da más seguridad al sonreír. ¿Y de qué manera se puede rejuvenecer la sonrisa? Porque, ¿hay botox para la sonrisa? Hay totalmente. Bueno, vamos a llamarlo así como un botox. Sí, podemos hacerlo de diferentes maneras, podemos, cambiando el color de los dientes podemos rejuvenecer, pero si tenemos dientes cortos que no se muestran durante la exposición cuando uno se ríe, también necesitamos alargar los dientes y eso se puede hacer a través de los tratamientos con resinas o con carillas de porcelana que hacen que esto, yo digo, haga... Y que es muy común y frecuente ahora. Muy común y muy frecuente y yo digo que hacemos cirugía plástica pero sin bisturí. ¿Qué sucede en el caso de los niños al tener quizás caries constantemente? ¿Qué recomendaciones usted le da a los padres? Muy importante con los niños utilizar el hilo dental, ¿ok? Que muchas veces a los padres se les olvida y la mayoría de las caries comunes en los niños se produce entre los dientes y no se ve clínicamente sino radiográficamente. Y es muy importante, y siempre digo a los papás, agarrar a los niños y utilizar el hilo dental frecuentemente para evitar estas caries que son las más comunes. Por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene dos años, cepillarla ha sido... Es una torre. ...un dolor de cabeza. Yo le he colocado todas las canciones a vida, dice, por haber, para que la niña pueda cepillarse, no me imagino hacer el intento de pasar el hilo dental. Hay unos hilos dentales que no tienes que... O sea, son más fáciles, son un hilo dental con... No sé si se los ha visto. Lamentablemente cuando los niños son chiquitos hay que agarrarlos y hacérselos, ¿ok? Porque no hay manera que ellos puedan aprender. ¿Qué te puede ayudar mucho? La utilización de cepillos dentales eléctricos, como el Sonicare tiene unos cepillos dentales para niños que son excelentes, se los recomiendo a todos mis pacientes. Y ellos lo ven como un juego. Les encanta tener el cepillo dental en la boca. Entonces, muy divertido para ellos. Y las canciones de mi querido Poppy a cepillarse los dientes. Ay, no, no, no. Qué recostado, por ahí voy. ¿Qué recomendaciones le da a las personas para tener quizás una sonrisa estupenda en el día? Bueno, muchas cosas. Primero, las encías tienen que estar sanas, cero caries y buen cepillado dental. Y asistir constantemente a su odontólogo para chequeos, porque hay cosas que muchas veces creemos que no están pasando y sí están pasando y la podemos diagnosticar a tiempo. Y por lo tanto, hacer tratamientos más conservadores, que cuando ya llegamos con un problema, ya el tratamiento es más complicado, más costoso y más... ¿Sus redes sociales, doctora? Doctora Nuria Otero, oficial en Instagram y trabaja en Aventura Dental Arts en Aventura. Gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y ya venimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.